En H-Rider nos dedicamos a ayudar a empresas de cualquier tamaño, de cualquier sector, de cualquier país que realmente consideren que para ellos las personas de su organización son importantes a apoyarles en el desarrollo del talento, a identificar el talento. Las ventajas o en qué hemos sido de alguna manera disruptivos es, por un lado, en el modelo de negocio. Hemos conseguido que empresas de cualquier tamaño tengan una tecnología muy potente a su alcance. Entonces hemos repensado todo el proceso para que sea amigable, para que sea fácil, para que el profesional de recursos humanos no dependa de nadie. Luego también es muy importante el estilo de liderazgo. Esto es fundamental. Podemos hacer muchos esfuerzos en recursos humanos, pero la cultura que tengamos en la empresa, el estilo con el que lideramos a nuestros equipos es fundamental para que estos estén también satisfechos. También animaría a que las personas jóvenes que se involucran en un nuevo proyecto profesional no tengan miedo de aportar ideas nuevas, de dar su visión, de ser muy participativos, de no hacer las cosas observando cómo las hacen los demás sin plantearse el porqué.